Gracias por el mensaje, Paulina. Dos mensajes importantes. Tu sueño es seguir respirando y uno muy importantísimo, que es siempre tener fe. Y precisamente, en base a la fe, tenemos aquí a Patricia. Ah, Pa. Sí, Patricia. Patti. Patti, Patti. Estoy todavía muy afectada por lo de concha, porque yo tengo palpitaciones. Cuando uno ama a la persona, uno siente. No importa dónde esté la persona, ¿sí o no? Así es. Entonces, sí siento esto. Tengo palpitaciones. Pero bueno, continuamos. Entonces, Patti va a cantar su decreto de la fe, ¿verdad? Tengo una camisa puesta. Yo las vendo. Se llama Cantar es decretar. Porque, por lo que les contaba hace un momento, creo que cuando estás cantando y conectas con la emoción, utilizas la palabra y el sonido, hay una posibilidad muy grande de estar creando. Les quiero contar brevemente la historia, muy breve, de cómo gané mi visa. Y cuando hace 12 años decidí venirme a vivir a Estados Unidos, todo el mundo me decía que no me fuera porque yo tenía un trabajo en Televisa, donde estaba ganando muy buen dinero. Acababa de comprarme mi casa. La acababa de decorar mi vino. Me iba muy bien. Yo no me vine porque estuviera en una mala situación, sino porque yo quería más en mi vida. Y me dijeron, no tienes los papeles, no tienes el idioma, vas a regresar, fracasar, da, da, da. Pero yo era una soñadora, llena de fe. Y yo me traje dos maletas y un montón de fe. Y yo decía, yo voy a conseguir mis papeles. Se los voy a contar cortito, y un día te los cuento la historia larga. Pero esto es como para recordarme a mí misma también, porque a veces uno lo olvida. que cuando Dios te quiere en un lugar, y cuando tú tienes la fe, las cosas suceden. Yo me gané mi visa como artista de talento extraordinario, dice mi visa. Y fui contando un chiste al revés. De verdad, se los juro por Dios que así me la gané. Llegué a un casting y era de contar chistes. Y yo dije, yo me voy. Y porque yo veía salir comediantes y comediantes y comediantes. Pero mi mejor amigo me había acompañado. Y me dijo, tenemos dos horas haciendo este casting. O sea, te metes a hacer el casting, cuentas el chiste y nos vamos. Ok, entro súper nerviosa, porque yo malísima voy a contar chistes. Y lo conté mal. El final lo dije al principio. O sea, imagínate qué mal. Pero los productores se rieron tanto que me contrataron. Yo salí de ahí, creyendo. O sea, que había hecho el ridículo de mi vida. Y cuando me llaman y me dicen que yo quedé, claro que yo quedé porque iba a ser el noticiero a la mañana, el chiste, la tarde, no sé qué. Me iban a dejar en toda la estación de radio para hacer varios programas. Y yo le digo, ay, qué bien. ¿Qué necesitas? Sí, tu nombre, tu no sé qué. Y tu social security. Y yo le digo, ay, no tengo, ¿cómo que no tienes? Y yo, bueno, es que no me preguntaron cuando hice el casting. Ok, permíteme tantito. Y le llama a una persona que falleció en este año, que era un hombre muy importante en radio, Alejandro Nieto. Y Alejandro dijo que sí, que me hacían la visa. Y me llama de vuelta y me dijo, ok, vamos a empezar tu traduita. Y metí mis papeles como artista porque todo el mundo me dijo, sí, métanos como artista. Y yo misma decía, pero como artista, ok, yo había registrado un libro en Derechos de Autor hace muchos años con mis canciones y poemas y entregué todos los diplomas y no sé qué. Y cuando me dicen, al año y medio de que yo había llegado a este país, que mi visa había sido aprobada y yo ya era residente americana, dije, Dios me quiera aquí. Dios me quiera aquí. Y la siguiente canción se llama Fe. Y precisamente esta visa me la dieron a mí. Y dejaron de dársela a alguien, que era alguien que trabajaba en esa misma estación de radio, por dármelo a mí. Y yo sentía como un peso grande. Y no sabía cómo consolar a este compañero que tenía 20 años atorado en este país, sin poder salir. ¿Quién de aquí es inmigrante que levante la mano? Tenía 20 años sin haber podido volver a su país, 20 años sin poder hacer crédito, 20 años sin aparecer en ningún lado, sin tener seguro médico. Sus papás lo traje a un cierto niño. Sus papás estaban aquí y ya estaban, pero ya cuando sus papás lograron la visa, él ya era mayor de edad, entonces no se lo habían podido dar. Y esta canción surgió porque yo quería llenarlo de fe. Y afortunadamente hoy en día sigue viviendo aquí. Ya está, todavía sigue en trámite sus papeles, pero no se tuvo que ir. Y ojalá, así como en ese momento esta canción pudo inspirarle y tener fe y fortaleza, a otras personas también lo logre, porque ese es el poder de la música. Y este es un decreto de fe. Ese problema que tú crees que es tan grande, y que no se puede resolver, mañana se va a componer. Piensa que es por tu bien y que esto es lo mejor, la paz de tu interior cambiará a tu alrededor. No te deprimas, no te entristezcas, no te derrumbes, no, no te desvanezcas. Que llueva, deja, deja, deja que corra, deja que pierda, deja que sea, agáchate y deja, que la ola pase sobre ti, agáchate y deja, que la ola pase sobre ti, amo esta emoción porque me muestra las memorias que debo limpiar en mí. Me perdono por haber creado esta situación discordante. Me borro las memorias que me hacían crear este tipo de vivencias. activo mi sabiduría que me sana, resuelve y libera en la mayor armonía. Me alineo con las más altas frecuencias para que solo pueda crear escenarios de salud, abundancia y dicha suprema. Me agradezco el amor que soy capaz de demostrarme al usar mi poder para crearme una vida maravillosa. ¡Gracias! 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 Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Deja, deja que caiga deja, deja deja, deja que pierda ¡ subsidio! ¡Gracias! Agáchate y deja que las olas pasen sobre ti Agáchate y deja que las olas pasen sobre ti Gracias Pati